En primer lugar, la metodología de trabajo que ha establecido la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha significado para nosotros todo un proceso a partir del cual trabajamos en una agenda que obviamente ella establece, nosotros propiciamos alternativas, opciones, ella decide y nosotros ejecutamos. Esto es lo que hicimos en el día de ayer también. Nosotros vamos a concurrir, yo estoy estableciendo por notificación ante el Senado de la Nación, el día miércoles voy a concurrir al Senado de la Nación precisamente para una reunión con bloques legislativos y a su vez también para iniciar el vínculo con el Congreso tal cual lo estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que el Jefe de Gabinete de Ministros tiene que ir todos los meses en forma alternativa a ambas cámaras y a su vez también por el artículo 100 puede establecer participación en los procesos de debate con voz pero sin voto. Nosotros vamos a iniciar este vínculo y esta relación a partir del miércoles. O sea, asumí esta responsabilidad, vamos a ir al Congreso, va a ser naturalmente el ámbito de debate público también con la oposición y obviamente vamos a responder todos los interrogantes correspondientes. Nosotros estamos enviando en el día de hoy un proyecto de ley al Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados de la Nación como Cámara de Origen en virtud de que se trata de una ley de carácter impositivo con la modificación de la ley de impuestos internos respecto a alícuotas de carácter variable para bienes de carácter suntuario, principalmente autos de alta gama, también embarcaciones y aviones con el objeto de una ponderación y el valor de estos impuestos internos de carácter diferencial con el objeto de establecer mecanismos que impliquen naturalmente el desincentivo a la adquisición de los mismos. Nosotros vamos a impulsar acuerdos de precios para disminuir sustancialmente cualquier expectativa alcista en materia de precios y que esto sea un mensaje muy claro a la ciudadanía, a los consumidores, pero también al pueblo argentino, porque muchos creen que porque Guillermo Moreno deja la Secretaría de Comercio de la Nación, esto va a ser una viva a la PEPA y esto no va a ser así. Nosotros vamos a trabajar muy claramente en la protección del poder adquisitivo del salario y vamos a proteger los intereses de los consumidores, de los trabajadores.